¡Me vale grillo! Los accidentes automovilísticos, sin excepción, generan caos y mucho, pero mucho estrés, sobre todo en ciudades como la Capirucha de nuestro hermoso país. Más aún, cuando estos percances ocupan dos carriles de circulación, es ahí cuando el espíritu vale grillo se apodera de inocentes terrenales y los hace cometer barbaridades calibre monumental. Vea cómo es que estas víctimas y pobres almas poseídas son controladas por fuerzas malignas. Se echan de reversa sobre la incorporación a carriles centrales de periférico, tratando de huir del congestionamiento vial y así salir por carriles laterales. Infringiendo cualquier cantidad de normas, estos personajes se salen con la suya. Y mientras tanto, uno se pregunta, ¿y las autoridades dónde estarán? Envíanos sus fotos y videos a nuestro WhatsApp. Juntos erradiquemos actitudes vale grillo de una vez por todas. ¡Me vale grillo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!